Salve pues compadre, vamos a seguir, vamos a seguir con las cumbis compadre, por ahí compadre Claro que si oiga, vamos a seguir por ahí compadre, disfrutando esta inolvidable noche Y por ahí compadre, claro que si, con los temitas compadre Y sigue, 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 sigue el ritmo y sabor compadre Sigue el ritmo primo, bailando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando primo Ok, sale primo Para todas las chicas hermosas, para todas las chicas hermosas, chicas bonitas, chicas guapas Vámonos oiga Suéltamela compadre, avanzamos y dice Uy, 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 uy Eso Para que la vaina está allá en Utah, Estados Unidos Para las chicas hermosas de Zapata Dima Morelos Eso y lindo de los borrachos Gente de Tauruapa Sube el ritmo Esta es la avispa De la montaña Que solo quiere Comerse una araña Ella está lista Para la cama Pero la guardan Para la mañana Esta es la avispa De la montaña Que solo quiere Comerse una araña Ella está lista Para la cama Pero la guardan Para la mañana Y yo no la guardo Para la mañana Chiquitita Para el ratito Esta es la avispa La hija de la De la mosca ciega La mosca ciega Y el sabor es tuyo La bailar Y a disfrutar Oiga Y no se la van a acabar Ajá 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 Esta es la avispa De la montaña Que solo quiere Comerse una araña Ella está lista Para la cama Pero la guardan Para la mañana Esta es la avispa De la montaña Que solo quiere Comerse una araña Ella está lista Para la cama Pero la guardan Para la mañana Y el sabor es tuyo Mami Bailamos tía Con ritmo y sabor Su amigo De hoy y siempre El discapuzal Con guerrero El centenario Del sur Échale Primo Échale Primo Esta es la avispa De la montaña Que solo quiere Comerse una araña Ella está lista Para la cama Pero la guardan Para la mañana Esta es la avispa De la montaña Que solo quiere Comerse una araña Ella está lista Para la cama Pero la guardan Para la mañana Y con eso Nos vamos Hasta el discapuzal Con guerrero Primo